¿Me llamando? ¿Polmada, por favor? A mí me gusta pensar que fue muy magnético, ¿no? Porque era una cosa muy pequeñita, que ni siquiera se llamaba Aura, que se puso a crecer, a crecer, a crecer, y ahora somos un gran equipo y ha supuesto un reto. De hecho, jamás me imaginé que pudiéramos conseguir un proyecto tan grande y sigue siendo un reto todos los días. Aura es la misma, pero tiene que dar soporte también a otras experiencias, como es incluir terceros en el día a día, en dispositivos que estén conectados con Aura por detrás. Entonces, es verdad que a día de hoy tenemos un trabajo muy importante que ya hemos empezado a hacer. En realidad ha entrado también Colombia y dentro de poco entra ya Uruguay. Y es verdad que difieren los casos de uso, un poco la funcionalidad, porque a lo mejor algún país no está tan avanzado en televisión y le interesa más por los tipos de usuarios que tenga en el país, pues a lo mejor cosas de prepago, como mirar su saldo, o depende un poco de la lógica de negocio de cada país. Son los países los que tienen que tomar como suyo el avance, que es lo que decíamos, ¿no? Cómo la empresa interioriza que tienen que aplicar las nuevas tecnologías al mundo. Aura es una parte que habla de la relación con nuestros clientes, pero la inteligencia artificial, igual que en nuestro mundo diario la tenemos, el mundo telco tiene que ser igual. Es decir, son los propios países los que tienen que poner ese conocimiento de negocio y utilizar la tecnología, que es parte de lo que estamos haciendo, para darle salida. Si estamos de acuerdo en el hecho de que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías son un cambio de era en este mundo, tenemos que procurar que en este diseño de este nuevo mundo la mujer tenga un rol importante, porque tenemos una responsabilidad, y es que tenemos que crear un mundo que sea para todos. Y no crear un mundo hecho por el hombre y para el hombre, sino crear un mundo hecho para el hombre y la mujer y para el hombre y la mujer. Y ahí, como dice Julia, es importante que desde el principio, desde cuando eres niño, demos esa oportunidad a las mujeres y las motivemos para que vean que también pueden trabajar en un ámbito tecnológico. Me iría en tres tipos de retos. Uno es que sí es cierto que cada vez vamos a necesitar reciclarnos en el mundo profesional de una forma más constante. El segundo reto que yo creo que tenemos es, en la propia empresa, un liderazgo y la habilidad de incorporar estas tecnologías de una forma rápida. Y después yo creo que tenemos un tercer reto, que es más político y social, en el que yo destacaría que es necesario un marco tanto regulatorio como ético a la hora de aplicar la inteligencia artificial. Bueno, principalmente sí que se le está ofreciendo una nueva herramienta, por así decir, que es lo que llamamos ATC, que es básicamente para dar la transparencia de los datos a los usuarios, para que sepan qué datos tiene Telefónica o qué no, que se podrían llegar a descargar o incluso mover a otras compañías de telco, para intentar que tengan ellos el propio control de lo que tenemos nosotros, no que parezca que les estamos ocultando esos datos. Creo que tenemos una responsabilidad como individuos para tener un pensamiento crítico a la hora de dar como buenos los resultados de lo que vemos en nuestro mundo digital y después tener una responsabilidad con respecto a nuestra privacidad. Podríamos decir que lo que más peso tiene es la relevancia, pero al final el proyecto en sí mismo tiene impacto en revenues, tiene impacto también en responsibility, porque al final lo que queremos es una mejor relación con nuestros clientes y eso hace que tengamos clientes más fieles, que la automatización reduzca costes, que tengamos un diseño responsable. Entonces, bueno, en general tiene impacto en todo, pero podríamos decir que el mayor es en relevancia. ¡Gracias!